Yo tengo una gallina bailarina como tú, a todos lados lleva su tutú Se pasa dando vueltas sin parar, y no siente mareo al caminar Primera posición, los pies unidos van, segunda posición, los vas a separar Tercera posición, uno al frente y atrás, la cuarta posición, tendrás que balancear Que yo tengo una gallina bailarina como tú, a todos lados lleva su tutú Se pasa dando vueltas sin parar, y no siente mareo al caminar Yo tengo una gallina bailarina como tú, a todos lados lleva su tutú Se pasa dando vueltas sin parar, y no siente mareo al caminar La quinta posición, muy difícil será, si ensayas todo el tiempo lo puedes tú lograr Pones la pierna al frente y la otra por detrás, el talón y los dedos juntos deben estar Yo tengo una gallina bailarina como tú, a todos lados lleva su tutú Se pasa dando vueltas sin parar, y no siente mareo al caminar Oye, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu- Y se pasa dando vueltas sin parar Y no siente mareo al caminar Que yo tengo una gallina bailarina como tú Oye, yo tengo una gallina bailarina como tú Yo tengo una gallina bailarina como tú Que yo tengo una gallina bailarina como tú Oh sí Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas sin parar Dando vueltas, dando vueltas, no te vayas a marear Dando vueltas, dando vueltas, no te vayas a cansar Dando vueltas, dando vueltas, todos vamos a jugar Que yo tengo una gallina bailarina como tú Sí, yo tengo una gallina bailarina como tú Yo tengo una gallina bailarina como tú Sí, yo tengo una gallina bailarina como tú